Listo, entonces lo primero, hielo a la coctelera obviamente, los jugos grandes, vamos a agregar una onza de baileys, luego vamos a agregar tres cuartos de onza de ron oscuro, ron dorado luego vamos a agregar tres cuartos de onza de agua de coco, tapamos la coctelera, agitamos enérgicamente, luego toca servir en una copa tipo martini, entonces servimos y le espolvoreamos un poco de canela por encima y listo, vamos a ver qué tal quedó, a tu salud y a la mía. Muy bueno, tienes que animarte a hacerlo, si te gustó el video no olvides darle like, compartir y por supuesto suscribirte, es totalmente gratis, yo te veo, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.